Atlético Nacional presentó a este grupo de jugadores disponibles para enfrentar a Argentinos Juniors. En la institución paisa hay preocupación por el viaje obligatorio que impuso la Conmebol, dado a que Nacional perdió el beneficio de ser local y prácticamente será visitante en Asunción. Según informó el diario AS, los de Guimaraes arriban a suelo guaraní sobre la una de la mañana y solo tendrán escasas horas para descansar antes de afrontar el juego. Por su parte, Argentinos Juniors ya cuenta con más de un día desde que llegó a Paraguay, gracias a la cercanía que tiene este país con Argentina. El presidente de Atlético Nacional, Juan David Pérez, aseguró en el gran combo del deporte que acata la decisión de la Conmebol, aunque también mostró su inconformismo por tener que jugar en Paraguay. En su parecer el partido debió ser aplazado por lo que está pasando en el país. Nacional propuso jugar en otros escenarios de Colombia, en países más cercanos, jugar el viernes y también invertir localías. A todas las propuestas les dijeron no, alertaron a Nacional de perder los puntos y una multa de cinco años sin copas internacionales. Y estamos con el pueblo. La verdad, uno de pronto por ahí sí se siente como mal viendo el pueblo luchar y de pronto nosotros estar en una cancha jugando, pero es nuestro trabajo y nos tocó hacerlo así. Entonces, nada, estamos con el pueblo y lo que se decida, pues ahí vamos a estar. Sobre el análisis que hizo el profesor Alexandre Guimaraes sobre argentinos, se destaca lo siguiente. Sus movimientos en el frente de ataque involucran su juego exterior y su juego por sus puntas. Y defensivamente ha sido un bloque muy sólido, porque tiene una transición de ataque a defensa muy buena y eso hace que muy pocas veces queden mal parados. Guimaraes señaló que argentinos es un equipo con grandes cualidades, pero el verde irá por la victoria pese a las circunstancias. Amigos verdolagas, creen ustedes que es una injusticia que Nacional sea local en Paraguay. Suscríbanse a este canal para estar informados sobre todas las novedades del más grande de Colombia. Hasta la próxima.